Sipas Cajamarquina Sipas Cajamarquina De ojos azules por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Huarmi Cittay, Anca Sandiawi, Yakutica, Yuyi Nipas, Chincahuacni, Iskaya Yuyi Nipas Cajamarquina Cajamarquina Ojos claritos Yo de ti me he enamorado Tu mirada, tu sonrisa Es la que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro me estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Linda Cajamarquinita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Linda Cajamarquinita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Beso, beso, beso Arauz, Atoni, Iskaya Yuyi Nipas Cajamarquina